Desenfadada, divertida y seria al mismo tiempo, ya que tenemos ambos conceptos y muy medida, súper medida. Nuestra forma siempre lo hemos dicho, trabajo, trabajo y más trabajo. Cuanto más trabajes más aprendes y más puedes perfeccionar las cosas, que es la clave. Nosotros ponemos la cara y ahora, pero el equipo es lo primero, lo principal. Sin equipo no llegarías a ningún sitio. Sin gente tan cercana y son nuestros mejores amigos, están dentro de la cocina. Y sales y seguimos juntos y vivimos juntos y hacemos vida. Hemos conseguido crear un equipo en base a amigos con los que nos hemos formado, amigos con los que hemos compartido trabajo fuera de nuestra casa, que han apostado por el proyecto, han querido tener igual que nosotros y que cuando empezamos hicieron venir con nosotros. Y creo que eso es vital. Hemos conseguido que sea una familia, porque todo el mundo mira en la misma dirección y ahí creo que es totalmente la clave del éxito. A nivel también negocio hay que saber vender una parte más informal y divertida para un público, vender otra parte más formal, seria, para otro. Luego tener a lo mejor esa otra parte más gastronómica para, por así decirlo, esa gente muy friki del mundo como nosotros, que busca proyectos muy diferentes, cosas muy raras y cosas muy especiales. Sigues cocinando pero tienes que limitarte algunas veces a cocinar para atender otras propuestas y creo que es eso. Desde el primer momento que llegamos acá nos sentamos y pensamos cuál era el modelo de negocio, cuál era el modelo para crecer a nivel gastronómico, intentar unirlos e intentar compensarlos para que sea una balanza que quede equilibrada. El momento más emotivo y más esperado fue el cocino de revelación, porque era todo el trabajo de un año resumido a un momento y era algo que de verdad creo que nunca hemos deseado con tanta fuerza. O sea, era un sueño que era de cumplir, que habíamos trabajado muchísimo para ello, llevábamos de verdad meses sin cerrar ni un servicio, dando a todo el mundo porque no sabes quién es el que vota, sin descanso, o sea, ha sido muy duro llegar a ahí. Ver que veníamos aquí al final tenías esa ilusión de ver a quién te iba a dar la clase ese día, ver que venían los cocinos más grandes de toda España o del ámbito de la cocina, y era como, ostras, qué ilusión tener a este señor detrás de la mesa. Y hoy, pues bueno, creo que con trabajo y queremos ser también uno de esas personas que venían y podían enseñar a otros. Yo creo que lo más importante de una universidad como GASMA es aprender cómo empezaron y cómo fue el proceso hasta llegar a donde están. Y bueno, también de ese trato cercano, que bueno, deja de ser una universidad donde casi que todo el mundo se conoce, los profesores son, o sea, hoy en día los profesores de nuestra etapa son casi que, por así decirlo, amigos.